Tras varios meses de anticipación, ya se sabe más o menos cuál es la karma o menos completa de la hora de la verdad y la verdad es que no está del todo mal. A mi tía que tenía algo de miedo, debido a que se tienen que gestionar tanto un público de pago como una serie de varios invitados internacionales que, bueno, no sé dónde combate Mordal Hype, pero, oye, algo es algo. Así que vamos a ir rápidamente con las predicciones que hay para la cuenta atrás porque hay que ver los que se puede salir. En primer lugar tenemos a Session Mod Martina contra Ruki, que puede ser quizá el único que está medianamente compenetrado con esa luchadora, así que es un combate sin título ni absolutamente nada, así que simplemente será algo de exhibición, pero puede ser bueno, la verdad es que Ruki sabe meterse bien en el personaje y gustar muchísimo a los espectadores y Session Mod Martina, bueno, mientras pegue fuerte va a ser competente y estará a la altura de Ruki, seguro, Ruki estará a la altura de ella desde luego también. Así que tiene bastante química, es muy probable, pero queda por ver si el hecho de que Ruki luche contra alguien que no sabe castellano, pues puede funcionar a la hora de traer un buen combate. Aparte de eso, todo muy bien, todo muy bonito. Siguiente combate, Jordan Devlin contra Jason Júpiter, la verdad no lo esperaba, la verdad es que va a salir bastante, bastante bien, así que no me parece un mal combate, me parece una apuesta a punto para Jason Júpiter, pero no le veo ganando a Jordan Devlin porque significaría estar a la altura del campeón y que aunque ha luchado hace poco, la verdad es que, no sé, Jason Júpiter necesita victorias de verdad, no puede seguir perdiendo por mucho que sea tan querido por el público. No tiene sentido seguir dándole un push si no se le da una victoria. Pero claro, es el problema de tener un show mensual, que no puedes hacer una serie de puseos tan a corto plazo porque es que no tienes espacio, a menos de que de pronto te pongas a hacer tu propio programa de media hora a semanal para tu on demand o para YouTube, donde vayas poniendo pues historias y demás. No sé, es lo único que se me ocurre, pero no les veo con la posibilidad, a ver, tienen la posibilidad a nivel de medios, no es complicado y tienen ya pues su propio ring en lucharama, con lo cual no sería imposible, pero sería muy complicado de que realizarlo todo y guionizar sería infernal y yo no quiero meterme en eso. Pero, ¿podría ser posible? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Vamos con los combates por títulos, empezamos por el que acaban de anunciarse Junke contra Thrasman, que vuelve y la verdad es que estoy bastante preocupado ya que Thrasman ha estado haciendo sus bolos por ahí, ha estado en una especie de rally show alemán, supongo, creo, y no se le ha notado con demasiado lo que se llama ring glass, es decir, que esté oxidado, pero tampoco es que le vea con la capacidad de estar en un show de pago por el título extremo nada más a la vuelta, es decir, ha tenido que pasar algún tipo de cosas en backstage y haya demostrado que realmente sigue teniendo la habilidad de ser la hostia en el ring, al menos a la hora de hacer un combate extremo, porque el tío sabe hacer combates extremos de la hostia, pero a menos de que se abra la cabeza y se tiñe su pelo de rojo con su sangre, que le veo capaz, que le veo muy capaz al tío, porque es así, es así de entrega de los combates, pues estamos hablando de un evento que cuesta 10 pavos y que quedan pocas entradas, no, a ver, creo que realmente puede estar a la altura, le va a costar, es posible que le cueste, pero realmente creo que este combate va a ser bastante, bastante bueno, ya que Junke y Thrasman tienen una historia de química bastante competente, oye que, no os matéis por favor, que yo os quiero, por favor, por favor. Siguiente combate, combate por el título por parejas de Progress, Team White Wolf contra Ozzy Open, y aquí es donde no sé qué predecir. Quiero que gane Team White Wolf, aunque luego sea para perder los títulos en el próximo programa de Progress, que me parecerá perfecto, pero también es cierto que tenés en cuenta de que Akira acaba de conseguir un ratito de 5 estrellas, que eso ha cambiado todo el panorama del indie, y es muy volátil y complicado. Akira es muy bueno, no es tan espectacular como luchando solo, pero en parejas también lo hacen muy, muy bien, y nunca le he visto luchar, al menos en España, con Adam Chase barra Carlos Romo, así que, ¿podría ser bueno? Supongo que sí, será bueno, pero Ozzy Open son bastante potentes y pueden matarles, así que, que solo son un par de niños que no les matéis, que son más jóvenes que yo, y ahora me siento viejo y soy horrendo, y por favor, Ozzy White Wolf, ganad, pero ya sé que esto es wrestling, ya sé que está todo pactado, lo veo complicado, pero si ganáis, os querréis muchísimo, os querréis mucho, así que, venga, ánimo, hacedlo, ganad, por favor, ganad, y por último, el último combate que tenemos anunciado a la hora de grabar, es Paul Badia contra Angélico por el campeonato absoluto, y a menos que Angélico quiera pasarse otra vez por White Wolf, no veo a Angélico ganando el título, porque vive en Barcelona, tiene ya sus citas, y contratar a Angélico es carete, así que, lo más seguro, es que Paul Badia gane, de forma un poco, meee, a ver, no es que haga táctica sale, pero sí que es un gilipollas que todos queremos odiar, queremos que le partan la cara, sí, así que, eeey, sí, no, 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 a ver, va a ser bueno, va a ser divertido, y servirá perfectamente para mostrar a Paul Badia como un campeón al que hay que batir, porque los combates que ha tenido Salvo, el que tuvo contra Gravity Zero, pues, fueron muy, muy buenos, sí, hay gente que se queja, porque, ¿por qué le damos el título con solo cuatro combates? en plan, pues, ¿por qué esto es Breslin? ¿por qué esto es Kurel? y porque ese tío ha estado en muchas otras, promociones, así que, jodey, porque esto es Breslin, y si ha conseguido que lo odiemos en tan poco espacio de tiempo, es que es competente y que puede hacerlo, así que, va a ser buen combate, la hora de la verdad, quedan muy poquitas entradas, creo que quedan en torno a 20, será este jueves, día de Festival Nacional en España, en Madrid, en la Sala Shoko, y la apertura de puertas es a eso de las 4 y media para los que, es donde las entradas normales, con el show empezando a las 5, se espera que dure en torno a 3 o 4 horas, lo normal para una fecha de Breslin, así que, os animo a todos a ir, a poder verlo, y comprar las entradas, que lo merece, yo he hecho un esfuerzo por intentar conseguir una, así que, muchísima suerte a todos, y los de la triple W, que salga bien, que yo os quiero, así que, muchísimas gracias por verme, dadle a like, suscribiros, compartir esto, que se necesita muchísimo apoyar el wrestling nacional desde el corazón, y nos vemos en los siguientes vídeos.